Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí fielmente frente a su pantalla, a su dispositivo o escuchando pastores con olor a ovejas. Gracias al Señor estamos nosotros cada día más avanzando. Son muchas las actividades de la iglesia, son muchas la misión que tiene la iglesia y la iglesia tiene también un papel fundamental dentro de la sociedad. Por eso vamos a hablar, Padre Monseñor, de la vida moral, la importancia de ella en el magisterio de la iglesia. Es importante, ¿verdad que sí, Monseñor? Es importantísima, por eso el mismo catecismo que es como el fundamento de todo el magisterio porque ahí está recogido, hay una síntesis del magisterio, está estructurado en ese sentido. Primeramente lo que creemos, porque del indicativo brota el imperativo. Lo que motiva a actuar al cristiano es el fundamento, lo que creo, pero lo que creo lo celebro. Y por eso en la liturgia, la liturgia celebra lo que creemos, al mismo tiempo que hacemos profesión de fe de eso que creemos, pero además lo celebramos. Y eso que celebramos lo vivimos, y eso que vivimos lo oramos. Por eso el catecismo está estructurado por el credo, la vida sacramental, ahí está el bautismo, la eucaristía, la confirmación, todos esos sacramentos están bien explicados. Luego, lo que vivo, y lo que vivo sobre todo es enraizado los mandamientos, los diez mandamientos. Y hay toda una explicitación de cuál debe ser el comportamiento del cristiano. Y luego eso que vivo lo oro, y termina el catecismo entonces explicando el Padre nuestro. Por tanto, la vida moral es, podríamos decir, una de esas grandes columnas de la verdad salvífica que la iglesia está llamada a proclamar, a promover, y que recibió como mandato de Jesucristo, como una tradición también que le fue confiada por los mismos apóstoles, que son como las grandes columnas de la iglesia. Y la iglesia jamás podrá renunciar a proclamar la verdad del Evangelio, a proclamar la verdad que es Jesucristo. No puedes renunciar a ello sin renunciar a sí misma, a su propia naturaleza, a lo que está llamada a ser. Claro que sí, con ese solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva, la verdad que nos guía, con ese mandato ya nosotros estamos llamados precisamente a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Esa moral, esos principios, que podamos llevarlo a práctica cada día. Precisamente lo hablamos en el segmento anterior, de que no se puede vivir una fe realmente sin unos principios, una moral, pero con algo de corazón, que sea algo de corazón con sincero, corazón como dice la plegaria. Y también a eso nos ayudan los pastores, los obispos, que nos van enseñando toda esa enseñanza divina de la iglesia, un magisterio, que nos van enseñando, formando, para que nosotros podamos ser lo más moral posible y vivir en una sociedad sana, en una sociedad de valores, de hermandad, de principios. Porque realmente da pena cuando uno ve la noticia, que aparecen tantos hechos violentos, vergonzosos, bochornosos. Tiene una persona que saca su pistola y comienza a disparar y a matar a todos, como sucedió en Higüey. Tiene un hijo que acaba y termina con la vida de su madre, que cosa más horrible. Pero un esposo, una esposa que arremete contra su compañero, su compañera. ¿Cómo no vamos a anunciar el Evangelio? ¿Cómo no vamos a anunciar la buena noticia? Si es la que lleva la paz, la armonía, la estabilidad, la integración a los hogares. ¿Cuántos hogares violentos hay en día? ¿Y por qué? Porque no se anuncia realmente, no se anuncia esa enseñanza de la, muchas veces, de la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad y del amor. Por eso es importante, Padre. Hay un, podríamos decir, una moral a nivel personal. Por eso es lo que tú decías, el no matar, o sea, individualmente, personalmente. Y eso lo aprendemos también en la moral en el seminario, en la moral personal. Porque hay una conducta individual. Hay una moral en el seminario. La moral que vimos en el seminario. En el seminario, o sea que siempre se estudia esto. Primeramente, la moral a nivel personal y luego la moral social, que es lo que tiene que ver con todo lo económico, lo político, lo cultural. Incluso los medios de comunicación deben observar una moral. La ética de los medios también. Hay una ética de los medios. Ahora, ¿cuál es el fundamento, podríamos decir, de todo eso? Los derechos humanos, primeramente. La iglesia está llamada a defender la dignidad humana siempre, en cualquier momento en que se vea amenazada, ya sea por las fuerzas políticas o por las situaciones económicas, siempre la iglesia debe sacar, levantar la voz ante las vejaciones a la dignidad humana. Y aquí tenemos un testimonio desde los inicios de la colonia con Frangatón de Montesinos. Cuando los españoles llegaron aquí a explotar a los indígenas y se cuestionaba incluso si esta gente eran humanas. Por eso él dice, es que esta gente no tiene almas racionales, no tienen almas racionales, no son hombres, no son personas, no tienen una dignidad humana. Y es lo que la iglesia hoy sigue proclamando ante toda esta avalancha de eutanasia, de cultura de muerte, de aborto, que incluso quiere pasar al plano legal, al plano legal. La iglesia jamás se va a callar. Y en ese sentido también, en las sociedades donde esto ha ido tomando fuerza legal, la iglesia ha llamado a la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia es un derecho de toda persona. Y ningún presidente ni ninguna fuerza pública puede obligar a nadie a actuar contra su conciencia, porque es un derecho inviolable, inviolable de la persona humana. No se puede, podríamos decir, coartar a un médico para que cometa un aborto si él en su conciencia siente que no puede hacer eso. Por tanto, primeramente eso, la defensa de la dignidad humana, de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque lo que decía ahorita, porque la vida es sagrada. La vida es una participación en Dios. La vida solo está en las manos de Dios. El hombre no tiene ni la da ni la quita, porque papá y mamá no me dieron la vida. Papá y mamá fueron los canales para que yo pudiera vivir. La vida en definitiva es un don de Dios. Por eso si yo le preguntara a cualquiera persona qué es la vida, no me definiría eso, porque es un misterio. Un misterio que participa de Dios. Ni la vida en el orden natural la puede dar el hombre, ni mucho menos en el orden sobrenatural, que es el otro elemento que está a la base también de la moralidad. Los derechos humanos y por otra parte, la salvación de las almas. Cuando está en juego la salvación de las almas, la iglesia también debe pronunciarse en su mensaje, en su voz, en defensa siempre del hombre. A mí me encanta lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 213, cuando dice que la ley de Dios confiada a la iglesia es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Vida y verdad. Entonces, eso es lo importante, enseñar para aprender a vivir, vivir contento, vivir feliz, vivir con lo que Dios te da. A mí me da tanta pena, porque en estos días yo he escuchado en los medios de comunicación, que la sociedad dominicana está enferma, que muchas veces la misma sociedad, en las mismas familias, aparecen tantas situaciones donde se ve realmente un hombre herido, el yo herido. No sé si usted se recuerda de eso, Mateo Andrés. Claro, Mateo Andrés. El yo herido. Entonces, una sociedad donde no vive conforme, donde ve las cosas de manera pesimista, negativa, todo es malo, realmente no hay futuro, las cosas están difíciles, todo está difícil. Y desde que yo tengo uso de razón, siempre la cosa ha estado mal, sobre todo para los tacaños. De manera que hay que ser positivos, hay que echar para adelante. A pesar de la situación muchas veces que pueda aparecer, no, 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 se puede, se puede, y nosotros podemos. Y la iglesia hace un papel fundamental en ese sentido, de sanar todas esas heridas de la sociedad. Y también de enseñar, de educar, de formar, de instruir para que el hombre, el hombre, el ser humano, sea realmente feliz, vive en paz y en armonía con los que tienen en su entorno. Bien, la ley moral como camino, usted decía ahorita, el hermano Padre, camino de verdad y vida, o vida y verdad. Me llega a la mente la expresión de Jesús. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús no es solamente el término de ese camino, que es la verdad y la vida, él mismo es el camino. Por tanto, la moral de la iglesia siempre se apoya en Jesucristo. Él es el mensaje, pero es al mismo tiempo la clave interpretativa de ese mensaje. Él es al mismo tiempo el que nos dice cómo podemos llegar a la verdad y la vida. De qué manera, camino, verdad y vida. Y eso es el Evangelio, el Evangelio es Jesucristo. Porque Jesucristo fue coherente en su forma de actuar y en su forma de hablar. Lo que él dijo fue lo que vivió. Es una misma cosa, su verdad y su vida. Y nosotros los cristianos también en la moral, eso es lo que se busca. O sea, que lo que yo enseñe, lo que yo proclame, lo que yo creo, eso lo hago vida. Y esa es la moral que la iglesia transmite, que quiere enseñar en todos los estratos de la vida pública y social. Pues después de haber escuchado esta importante reflexión sobre la moral y la ética en nuestra iglesia, la vida moral en el magisterio de la iglesia, vamos a ir a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!